Así es, así es, así es, dragoncitos, ha llegado la nueva actualización de Marvel Future Fight Y si estoy hablando un poco más bajo es porque ya es de noche, ya sabes, no puedo estar gritando como acostumbro Pero estamos aquí en la nueva actualización, vamos a ver de qué manera se consigue Adam Wardlock De qué manera se consigue X-23, los nuevos uniformes Y pues vamos a ver qué otras cositas agregaron en el game Así que quédate en el video para saber qué show con esto Ok, nada más empezamos y ya tenemos que tenemos una batalla de evento de X-23 Tengo las biometrías premium para ver si podemos sacar X-23 por aquí Vamos a darle, no lo tengo Ah, que también puedes sacar biometrías Ok, ya se pueden conseguir los personajes estos desde aquí, eso me gusta Se puede conseguir en el procesador de laboratorio Ah, no, o sea, nomás te dice, nomás te dice dónde lo puedes conseguir Vaya, vaya, vaya truscus Rayos, creí que podíamos sacar X-23 desde aquí Ok, 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 eso es nuevo, eso estuvo muy mal, la verdad Vamos a ver la batalla de evento de X-23 Ok, te dan requisitos Oh, esto va a estar difícil porque yo no tengo el uniforme de Wolverine Vaya, vaya, vaya Vamos a comenzar las misiones de X-23 Vamos a ver qué nos da Y recompensa principal, como que 8, o sea, nos da todo este Ok, por la primera vez que lo completemos nos da esto Ok, ok, ok Entonces pues vamos a completarla en plan rapidín, rapidín Y pues vamos a ver qué tal está No se pueden relevar los personajes hasta que se completen las fases del capítulo Como que no se podrán relevar Voy a poner a Fenix de líder por cualquier cosa Oh, no, esto me recuerda al Marvel ese, el batalla de superhéroes No sé cómo se llama esa madre Oh, oh Bueno, vamos a ver qué tal se cose estas misiones extrañas Vamos a pasarnos, yo creo que el primer capítulo Y pues ahí le vamos a parar y vamos a ver qué otras cosas hay Pato, pues ni siquiera le puedo pegar, ahí está, perfecto Ah, ya veo cómo es este pedo Ok, está bastante raro, la verdad Está muy raro Pero bueno, me dio un uro, ok Está bien, al parecer van a dar buenas recompensas también Vamos a la siguiente, capítulo número 2 Yo creo que me voy a pasar solamente el capítulo número 2 Y ya luego, fuera de cámara, pues yo creo que me voy a pasar todos los demás O no sé, déjenme en los comentarios si quieren que los pasemos en video O no más así, yo creo que después de esto todos ya se lo van a pasar Entonces, como que esto es no más para enseñar algo de qué trata la nueva actualización Este modo de juego está bien, digo, es bastante diferente a lo que ya teníamos dentro del juego Y pues, de cierta manera, pues sí, sí, sí hay como que una nueva mecánica Digo, no es la mejor, está muy extraña porque cualquier personaje que salta te esquiva el golpe Pero, pues ahí vamos a llevarla a ver qué pasa cuando terminamos el capítulo Piso número 4, ya incrementaron estrellas Y a tomar por saco, muy bien, perfecto Y está interesante este evento Porque nos están poniendo personajes demasiado débiles al inicio Para que todos los nuevos puedan jugar y todos los nuevos puedan tener recompensas Eso está muy bien Nos quedan 3 pisitos más Entonces vamos a darle duro al almendruco Vamos Ultroncillo A tomar por saco Ultron Muy bien, viene el Maximus A tomar por saco Maximus Y nos toca el Papu Lash Ahí está el Papu Lash, perfecto Las recompensas, una basura, claro que sí Por cierto, yo sé que para hoy tenía programado otro video De hecho, hoy en la noche les iba a publicar otro Pero con el beneficio de la actualización Decidí mejor esperarme Y pues voy a subirles este Se va a publicar tarde o noche Y ya luego veré cuando les publico el otro video Pero sí, se va a estar en el canal Ya lo tengo hecho y todo el show El show, todo el show Ok, penúltimo piso Vamos bastante rápido por obvias razones Tenemos a Fenix en el máximo Y pues ahí está, perfecto Nos queda un piso más Y terminamos el capítulo La primera vez que vamos a ver a X-23 Está en este equipo Vamos a ver qué tal se cose Ok, vamos por aquí Muerto Vale, Kit va a aparecer y va a morir Muerto Y X-23 va a aparecer y va a morir Eh, what the fuck Hola, 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 hola Que loco con sus habilidades What the fuck Las habilidades de X-23 Están bien locas, eh Ok Y pues así se completa el primer objetivo Déjenme en los comentarios si quieren que estos Nos los pasemos en plan, este... En videos o algo así Eso díganmelo De todas maneras vamos a comprar el uniforme de Wolverine de una vez Para poder hacer esta misión Eso sí, déjenme en los comentarios A todos estos los vamos a poder pasar Pero yo creo que esto Voy a esperar a mañana Que me digan Yo no las voy a seguir jugando Pero vamos a ver qué más hay por aquí Ok, conseguir estos personajes Nos dan recompensas Lo que nos dieron en el otro evento Brecha dimensional Es lo mismo Nomás creo que aquí en el chat cambia Que te puedes unir Si le picas te puedes unir Ya ves, te manda las brechas, ok Eh, qué más hay Tenemos ofertón de uniformes Tenemos todos No, nomás tenemos estos tres Que mal Yo creo que el traje de Wolverine No me lo voy a poder comprar Que horrible Pero bueno Tenemos estos tres uniformes Que este, la verdad Es el único que me quiero comprar De los tres Ya me apartaron estos dos uniformes Los vamos a probar pronto en el canal La verdad Cambian todo Bastantemente radical, eh Está muy bien, muy bien Me gusta este de Marvel Legacy Está interesante Interesante Y pues vamos a ver De qué manera podemos conseguir A Adam Warlock Porque la verdad No tengo ni la menor idea ¿Saldrá en jefe mundial? No, no salen jefe mundial ¿Cómo se conseguirá a Adam Warlock? La verdad no lo sé Ah, por cierto También nos dieron estos dos eventos Nos dan un vale Y puntos de boss point Y aquí Pues esto, nada Todo tranquilito Ah, por cierto Aprovechando que me metí Voy a ver los personajes Vamos a desbloquear a X23 Perfecto Vamos a compartirlo en la alianza Porque somos los más chulos Y aparte 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 de esto Yo tengo algo preparado Para este video Así es Papus Aumentar rango Vale de momento Mega vale Le damos en Mega vale Pumbala X23 Seis estrellas Me encanta esto Muy bien nena Y pues obviamente Vamos a subirle también La maestría De la misma manera Pum Chacalaca Tenemos a X23 Ya full de todo Vamos a ver ¿Cuál es el liderazgo de X23? Porque la verdad No tengo ni idea Tiempo de control de masas Como Wolverine Bastante chafita ¿Qué tiene de pasiva? Aplicar a ti Regeneración ¿Qué más? Todos los ataques Velocidad Probabilidad de crítico Y recuperación Está bien Está bien Los demás ataques Luego los vamos a probar ¿Qué más? Pues yo creo que ya La vamos a subir Inclusive a nivel 60 Aquí como pueden ver Ya tiene toda la velocidad De ataque al máximo Casi toda la recarga Pues super bien Pues vamos a subirle El nivel Como pueden ver Le bajé todo el nivel 59 A ver si sube de golpe Subió de golpe Inclusive le pudo haber bajado más Pues muy bien Tenemos a X23 Ya a nivel 60 Eso me gusta un montón Vamos a subirle el equipo Todo, todo de golpe Todo de golpe Papu Pero mira nada más Ese equipo en más 15 Ya Muy bien Eso me gusta Ricolino Ricolino Bien Ya tenemos X23 En más 15 A tope de power Las habilidades Ahorita las vamos a probar Le voy a buscar un conjunto Y pues yo creo que vamos a probarla De una vez Perfecto Nos salió bastante rápido Fuerza de Juli cabreado Eso me gusta Entonces Pues yo creo que la vamos a chetar En plan Ricolino Entonces vamos a ponerle este Iso despertado Porque puedo Ya sabes Y porque me sobro Vamos a ponerle este Iso también Vamos a ponerle este de todas las defensas Vamos a ponerle este de todas las defensas Se viene un X23 bastante chetadilla Me cuentan Vamos a ponerle este Este índice crítico Al máximo Bueno no es al máximo Pero vamos a ponérselo Y aquí ataque de energía Todos los ataques Ataque de energía Uff Lástima que no tengo Mejores Iso de estos Pero bueno Voy a ponerle estos Por mientras Para que se active el efecto Y ya luego Se los iré mejorando Poco a poco Poco a poco De ataque físico Aquí hay otro Perfecto Ya tenemos X23 Un equipo personalizado Yo ya tenía uno aquí Por aquí guardado A ver si lo encuentro rápido Estaba pensando en darle Este ignorar defensa Pero la verdad No lo sé La verdad Igual me toca farmear Uno de índice de recuperación Que tenga aumento del daño A ver si me encuentro alguno De momento Lo voy a dejar Este de resistencia trampa Para que nos pueda servir Para la batalla de alianza Y pues Vamos a ver Que tal está X23 Pues ya De una vez De una vez Lástima que ya no tengo Los jefes mundiales Pero vamos a ver En que la puedo probar Por cierto Que esto no se nos olvide recoger Así que denme Todas mis cositas Perfecto Y más puntitos de aumento Para la cuenta Me encanta Ok Ya vi como comprar A Dan Wardlock Cuesta lo mismo Que Magneto Consigo a Dan Wardlock Al instante Y hasta 1500 cristales Como recompensa Fuck this shit Te lo dan en 3 estrellas Como subirás a este wey What the fuck Eso está muy pasado de lanza Y aquí Que es esto Esto es un evento Este es el de los 10.000 cristales Verdad Si le comprabas Todos son como 10.000 cristales Un relajo Queda esto 30 bios Ok Ese evento También puede estar interesante Selector de héroes 6 estrellas Buah 34 pesos Está bastante barato Entonces todo lo nuevo Que añadieron Una cosa que me faltaba Pues le voy a subir Todas las habilidades Al máximo Porque soy chulo Vamos a probar La misión de Raina Que loco Las habilidades Que dice Que dice Con las habilidades What the fuck What Que pedo Con las habilidades De x23 Lol Que locochón Lo bueno es que si funciona El megavale Con x23 No se si con Adam Wardlock Funcionara Supongo que no Porque es tier 2 nativo Tampoco me imagino Con que se pueda subir A Adam Wardlock La verdad Pero voy a empezar Yo creo que a ahorrar Para Adam Wardlock Yo creo que el traje de Falco Lo voy a dejar ahí No lo voy a poder comprar Prefiero ahorrar Para Adam Wardlock Y pues ver Cuando me lo puedo comprar La verdad Ok X23 Tienen unas habilidades Bien locas La verdad Me gustaron Me gustaron Se parecen algunas A las de Wolverine Pero esta en plan Más rápida Veamos Veamos 39 segundos Super bien Equipo un más 15 Ok 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 Me gusta Me gusta Digo ya que estamos También la probamos En la misión de Cíclope Vamos a ver Lo que es capaz De hacer x23 Esta misión Igual la tiene un poco En su contra Contra todos los enemigos Que son de combate Pero es que vean Ni siquiera la pueden tocar Y se recupera Como Wolverine Que loco Que loco Esta esta x23 Es que vean Las habilidades Que pedo Con las habilidades Están bien locas Yo creo que jugándolo O sea Sabiendo del patrón Que llevan Las habilidades Igual Y ni siquiera Te pueden tocar Me encantar Me encantaría Probarlo En batalla De alianza Lástima Que es de velocidad Me hubiera gustado Que fuera de combate Para hacerle Frente a Wolverine La verdad No me fijé Si no le hubiera puesto Otro obelisco Porque le puse Resistencia Trampa Y es que pensaba Que era de combate Pero pues ese fue Error mío Ya me di cuenta De que es de velocidad Pero aun así Esta sorprendente Posiblemente Quicksilver Ahora si tenga Algún Alguna Como se dice Tenga algunos Problemas En duelo Dimensional Es que esta En plan Super loca Ni siquiera Tenemos la recarga Al máximo Pero aun así Recarga bastante Rápido La habilidad Eso me gusta Me llena Me pone muy contento Que x23 Si valga la pena La verdad Listo Ya se paso La primera planta Tenemos toda la vida Literalmente Y algo de que Me estoy dando cuenta Es que le pude haber subido La maestría X23 De manera manual Porque ya me sobran Los materiales Pero pues estaba Tan hypeado Y ya quería subirla Que se me olvidó Y pues bueno Me van a sobrar Otra vez sus materiales Quien sabe Para cuando metan Más x-men Al juego Ahora si los voy a Tratar de utilizar La verdad Pues que van Las habilidades Sigo en plan Bien locochón No se si te desangrará Pero en tema de habilidades De movimiento Y todo este desmadre Esta super bien Y aparte de que vamos Super rápido En la misión Normalmente esta misión Me suelo quedar callado Y ponérselas a cámara rápida Pero es que yo siento Que lo esta haciendo En plan super rápido Osea En tema de daño Esta increíble Sin duda Se debe de pasar Un piso entierro Solita Digo Un piso de tierra De sombras Así Como la tengo Equipada Solita Pero sin miedo Sin miedo Sin miedo A la perdición Porque no creo Que la maten En ningún piso De tierra de sombras Antes del 15 Posiblemente Subiendo un poco La dificultad Hasta el 25 Se lo siga pasando Solo En el siguiente Tierra de sombras Ven por hecho Que la vamos a utilizar En un piso Solita Ok Ya me di cuenta Que x-23 Con la habilidad 5-14 Cuando termina Y con la habilidad No se Cual sea La habilidad 4 supongo Te desangra Entonces está Súper bien Vean Se la hizo Se la hizo Sola Loco 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 La x-23 Súper chida Yo creo que igual Si le da rap Al wolverine Cuando sea tier 2 Y si escuchan Algo raro El juego No se Porque a veces Como que se bugue El audio Y se escucha Como el pal perro Y bueno Ya por último Vamos a ver Las habilidades De los nuevos trajes Y de adam guardo Que tiene liderazgo Defensa de energía Vaya mierda Pasiva Que tiene Probabilidad De activación Muere ¿Cómo que Probabilidad De activación Muere Se aplica Antirrevive Con el 70 Ok Revive Adam Warlock Ataduras Aplica Antirperforar Con el efecto Ok Y las habilidades Vamos a verlas Vamos a ver De que De que presume Adam Warlock La verdad Resistencia Congelación Temporal Lul Doctor Strange No las Absolutamente Nada Adam Warlock Que loco Ok Una habilidad Normalona Desaparece Del mapa Eso está bien Y que nos da Esta habilidad Probabilidad 100% De tener Inmunidad Todo el daño Ok Y la habilidad Número 2 Que hace Ok Una explosión X Esta que hace Ok Mira Marvel ya tiene Como que un bug Con esta habilidad Les encanta Esta no es infinita Pero también es un rayo Que tarda bastante Digo Del Marvel Ya podrían ir Inventando Estas otras habilidades Y hay que hacer La habilidad Número 5 LOL WTF Y cambia toda La cinemática En plan Bien loca WTF Me encantaría Probarlo En tema De poder Será Ah Te puedes mover Con la habilidad Número 4 Wow No sé Si otros personajes Que tiran rayos Supongo que no Pero este se mueve LOL OK OK Adam Warlock Que está Muy chido Muy chido Ahora vamos a ver El uniforme de Satana Que nos da Potencia la habilidad La hija del demonio Y furia infernal Vamos a ver Que tiene de nuevo Esa habilidad Creo que es nueva OK Se hace invencible La habilidad Número 2 OK Esta también es nueva Tiene una habilidad Diferente Y aparte se recupera OK La habilidad Número 3 Creo que las animaciones Se las cambiaron a todas Ahorita revisamos Ostras Esto era lo que le faltaba A Satana Esto le faltaba A Satana Salirse del mapa Esta habilidad Está muy bien Está muy bien Este traje Para los que tienen A Satana Comprenlo Y este What the fuck No mames Wey No mames Que pedo con esto Inmunidad Todo el daño Protege Impactos No mames Wey Satana Satana Ahora vamos a probar El traje de Punisher Que es el más caro Vamos a ver que tiene Uy esta habilidad Te deja muy expuesto Que nos da Este uniforme Se aplica Todo el daño Se reduce Y incrementa El daño Contra super villanos Ok La habilidad Número 2 Que nos da Esa habilidad Como que no me gustó La habilidad Número 3 Nos da Protege De impactos Ok La habilidad Número 4 Bueno Nada especial Y la número 5 Uff No se este traje Debería de probarlo Que lo vamos a probar pronto Pero no se La verdad Como que Este no me acaba de gustar Me gustó mucho más El de Satana El de Satana Me sorprendió Un chingo Y ahora el traje Que yo quiero comprarme El de Falco Este que nos da Ataque físico Como Atacar Con una probabilidad De 40 Ataque físico 58% Ok Vamos a ver Que hace la número 1 Creo que esa es la misma Que siempre ha tenido Falco Ok Esta data dura Creo O trampa La habilidad Número 3 Ok La 4 Se levanta del suelo Pero tarda en levantarse Y eso no se Que tan bueno sea La verdad Y la número 5 La del número 5 Creo que es la misma Que siempre ha tenido Ah Bueno Excepción por eso Ok Ok Si 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 mejora Si mejora Si mejora Falco Ok La verdad Tengo que admitir Una cosa El traje de Satana Me gustó mucho Yo pensaba que iba a estar Más normalito Pero el tema de las habilidades Me gustó bastante Y es barato El traje De Falco Pues también Más o menos Aquí ven Le cambia 3 habilidades Aquí en Satana Le cambia 4 O sea Casi todo Y aquí el Punisher Le cambia a todas Pero este El Punisher Se me hizo bastante lento Este la verdad No me acabo de gustar Del todo Y no se Si sigue siendo Este de combate Punisher No se Si sigue siendo De combate La verdad Por lo que vale Este traje Supongo que debe De aguantar mucho Los golpes Pero también Lo vamos a probar Luego Y pues bueno Por lo que viene siendo La actualización Eso sería todo La verdad Es un video Que lo quería hacer Más rápido Pero pues Si hubo bastante extensión Aunque fue una actualización Bastante corta Por así llamarlo Y ocupo que me digan Dos cosas Y llegaron hasta acá Que me digan Si quieren que grabe Todo esto O me los aviente Yo solo Eso díganmelo Por favor Y pues ya Nomás me va a tocar A ahorrar Para comprar a Dan Warlock Y a empezar A farmearlo Y bueno Bueno Sin nada más que decirles Si llegaron hasta acá Este Pues muchas gracias Les mando un saludo Y pues dejen En los comentarios Que traje Les gustó más Y si ya pueden Tener ustedes También X23 De la misma manera Que yo la tuve O que van a hacer Y pues muchas gracias A todos Yo soy Silvio Trago Que tengan una linda noche Una linda tarde Un lindo día Adiós Gracias por ver el video